Un barranqueño busca a la dueña de los documentos que su hijo menor se encontró en vía pública cercana al centro comercial Éxito. El día de ayer yo me encontraba por los lados del Éxito, bajando por donde llegan los antiguos buses comunitarios para el centro. Mi hijo menor, Jacob, pues como todo niño, coge las cosas, a veces coge piedras, coge demás, encontró la billetera. Entonces yo le digo, no, eso es de un loco, bótalo. Pues la bota, suenan unas monedas y yo, pues bueno, al mirar, nosotros abrimos, había una factura de marketing y envuelto, digamos, de un desprendible, estaban 400 mil pesos, en billetes de 50 mil pesos. Estaba el nombre de la señora, estaba la cédula de la señora y estaba la fotocopia de cédula de otra señora. Entre los documentos se encontró la cédula original y fotocopia de la señora Angélica del Carmen Fuentes Fuentes, una factura de venta por catálogo, una tirilla de comprobante de pago y dinero en efectivo. Daniel asegura que varias personas han intentado hacerse pasar como familiares de la señora, pero él manifiesta que solo le entregará los documentos a quien pueda comprobarle ser la dueña de los mismos. Antes de encontrar a la dueña, yo esperé hora y media, bueno, yo con mi hijo esperamos hora y media ahí sentado por si aparecía alguien en moto o algo, pero no apareció nada. Entonces no fuimos, tomé la decisión de publicarlo en redes, en clasificados Barranca de Hermeja. Bueno, pues digamos la publicación se hizo bastante notoria, se compartieron, muchas personas me han felicitado, me han llamado, me han dicho, dejé mi número. Al principio coloqué el nombre de la señora en la publicación, pero pues personas también decidieron como, qué sabe, la malicia del colombiano más que nada. Entonces decidieron llamarme, siendo de pasar por abuelo, por primo, por tío, pues a decirme, no, que yo soy el tal pariente de la persona. Entonces pues yo decidí retirarle el nombre de la señora. Lo único que yo le pido es el número de cédula de la persona, el número de cédula de la persona y qué nombre de la empresa de la factura tenía registrado ahí. Dar aviso de comunicarse con el señor Daniel Martínez al número 304-483-4749. Nuevamente, 304-483-4749.